En Aguascalientes se están presentando ya las primeras lluvias. Ello nos puede exponer a algunos riesgos, sobre todo a padecer enfermedades transmitidas por vector. Un vector puede ser el zancudo que podemos llegar a tener en cualquiera de nuestras casas. Estos zancudos, cuando tienen una infección por virus, pueden transmitirnos dengue, zika o chikungunya. Prevenlo. Limpiemos patio, limpiemos azoteas y quitemos de nuestra casa y de nuestro entorno todos aquellos recipientes que pueden acumular agua y con ello servir como criaderos para este zancudo. Ante la presencia de síntomas, como puede ser dolor de cabeza, dolores articulares o malestar general, más vale que acudas a tu unidad de salud para que pueda ser evaluado clínicamente y con ello descartar y manejar de manera oportuna cualquier enfermedad de este tipo. Tu salud es primero y tu salud vale 100. Gracias por ver el video.